Por primera vez en Mérida, Cirque du Soleil presenta Corteo Del 25 de junio al 12 de julio Gran Carpa Soleil Compra tus boletos en e-ticket.mx Con tus tarjetas de crédito Santander Aprovecha 3 meses sin intereses O ingresa a www.santandertwist.com.mx Y participa en la promoción para obtener entradas gratis